Gracias Fernando, vamos a comenzar a hablar por el torneo de básquet local para decir que anoche Kabul ganó el clásico de Lincoln sobre el linkeño, una cómoda victoria del equipo de Papón Fresto se descontaba que esto iba a pasar para tomar la punta del campeonato si bien todavía en el certamen local falta mucho lo que se especula que las finales del torneo aquí de nuestra ciudad que se ha denominado 20 aniversarios de la UNOVA van a ser apasionantes pero para esto todavía faltan un par de meses tenemos que decir que hoy va a haber partido también por el básquet local van a jugar esta noche, van a jugar 9 de julio con San Martín y los indios van a recibir la visita del Club Junín allí en el estadio Tomás Corrado además hubo partidos amistosos este fin de semana por ejemplo anoche jugó ciclista juninense que recibió la visita de Racing Digi Vilcoy fue muy agradable el partido más allá de ser un juego amistoso donde pudimos ver a un ciclista juninense muy compenetrado con la zona de defensa más que con la zona de ataque seguramente con el correr del tiempo de aquí al 15 de octubre que empieza el campeonato el conjunto de ciclistas se va a poner a tono después ensamblando el equipo también con la parte ofensiva de cualquier manera ganó meramente anecdótico este mismo equipo de Racing Digi Vilcoy va a venir a jugar este miércoles a las 20 con el Club Atlético Argentino otro cotejo amistoso en este caso será el tercero para el Club Atlético Argentino el equipo del barrio de las Morochas que se especula también pueda llegar a jugar el próximo viernes con Zara Tebasquet además de ese partido se estuvo hablando también de que Argentina podía jugar con Lanús en Saladillo pero finalmente ese partido no se dio o por lo menos hasta el momento no se dio y no se sabe si se va a poder concretar llegó el extranjero que le faltaba a Argentino Marlon Díaz, el jugador cubano que tuvo un accidente el día anterior a venir estaba en una esquina y fue atropellado por un taxímetro allí en Cuba y tiene quemaduras se especula que hasta de segundo grado en las piernas y va a tardar como ocho días en curarse para poder comenzar a entrenar de cualquier manera es un pivot que ya se sabe lo que rinde o más o menos se especula que se puede tener un sistema preparado para que este jugador se ensamble rápidamente con el cuerpo técnico y con el equipo de Argentino de cara al debut que va a ser el 8 del mes de octubre aquí en nuestra ciudad ante ciclista olímpico de la banda tenemos que decir también en otro orden de cosas que va a ser la liga argentina es decir, el campeonato que va a jugar ciclista juninense va a empezar recién el 15 de octubre es decir, que hay bastante tiempo para que pueda concretarse esto y bastante tiempo también en tono a lo que va a ser la preparación de ciclista que tiene ya en carpeta otros partidos amistosos programados pero que todavía no se llegaron a concretar es decir, están hablando con otros clubes para ver si en realidad pueden llegar a jugar algún partido más amistoso que seguramente los van a necesitar esto es todo nosotros nos encontramos la semana que viene